¿Qué es el día de hoy? Yo voy a hacer un bacharato porque necesito un bacharato. ¿Quién tiene? No hay problema. El bacharato tiene un bacharato. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por motivos de laodlequita. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero ahallah! ¡No puedo ver enيف him! ¡No transportation! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguédi, Ana! ¿Se han dado a que yo fui a la ciudad? ¿Han de con que yo fui a la ciudad? ¿Qué país? El Expo es un país. ¿Qué es eso? ¿China? ¡No, no! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.